Los promotores del edificio del Parque de San Lázaro anexo a la Iglesia de los Franciscanos comparecieron esta mañana en la Comisión de Investigación del Concello de Urense creada para esclarecer lo sucedido con la documentación presentada para obtener la licencia de ocupación. Como ha venido reiterando los últimos meses, José Benito López defendió en el Salón de Plenos que la documentación no está en la Concejalía de Urbanismo, presentando como prueba el acta notarial levantada en una visita a esas dependencias para verla. He entregado un acta notarial, donde hemos levantado acta de que la documentación original no está y hace, ahora en mayo, hace cuatro años que la hemos presentado. Cuatro años donde en el Concello no está la documentación. Pero, como no está la documentación, la siguiente pregunta es que le han mandado al juez. Porque el juez, cuando iniciamos el proceso judicial, el juez no nos pide a nosotros la documentación. El juez se la pide al Concello, porque el Concello es el que tiene obligación de detenerla. Yo la puedo perder, el Concello no. Y si no la tiene, tiene que notificarlo oficialmente al momento, porque los daños que nos han causado son gravísimos, hasta el hecho de que la empresa ya no existe. La Comisión de Investigación celebrará una nueva reunión el próximo 10 de mayo. La Comisión de Investigación La Comisión de Investigación